Para hacer frente a la problemática por el cierre del tiradero municipal de Saquila y a partir de la exigencia de organizaciones ambientalistas, el presidente municipal, José Antonio Hernández Traguas, anunció la implementación de un programa emergente temporal que consiste en la recolección de residuos orgánicos y materiales reciclables en la cabecera y las 13 agencias de la capital, mismo que arranca este lunes 28 de agosto. Esta iniciativa consiste en la recolección únicamente de desechos orgánicos en las rutas que opera diariamente la coordinación de servicios municipales, así como en la instalación de 17 centros de acopio de materiales reciclables en la cabecera y las 13 agencias municipales y de policías. Quiero insistir que esto forma parte de un programa emergente temporal, lunes, martes y miércoles. Si para entonces no se hubiera resuelto el tema y no se hubiera abierto el tiradero de basura de Saquila, entonces estaremos decidiendo si lo continuamos. Si se abriera el tiradero, nuestros compañeros del servicio de limpia iniciarán sus rutas normales. En ese sentido, José Luis Cruz Alvarado, presidente de la Asociación Civil Oaxaca Fértil, hizo un llamado a las personas que mantienen cerrado el basurero municipal. Asimismo, el representante del colectivo de organizaciones ambientales de Oaxaca, Nazario García Ramírez, convocó a la sociedad a no continuar actuando indiferente, actitud que lejos de querer solucionar este problema, se agrava más. Para mayor información sobre este programa y los 17 centros de acopio, los capitalinos pueden comunicarse al número telefónico 501-5611 del Área de Atención Ciudadana, en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche.